2. Un mensaje comercial del candidato Joe Biden presenta a Trump llorando como un bebé. El primer debate presidencial en Estados Unidos quedó marcado por el caos, el irrespeto y la ausencia total de contenido. Este fenómeno fue provocado claramente por la intemperancia y permanente interrupción del presidente Trump. Hoy, Biden aprovechó su victoria en el debate para dar el primer golpe. En su cuenta de Twitter subió un video en el que deja ver a Trump como un bebé llorón y lo acompaña de un claro mensaje que dice, ¿ya tuvieron suficiente? A 34 días de las elecciones en Estados Unidos aumenta la intensidad de los ataques. Complicado el asunto y después nos acusan de Tropicales o de Banana Republic.